Junio es el mes del refugiado, por tal motivo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el Centro de Atención Ciudadana realizó un evento, el mismo que es realizado con responsabilidad y solidaridad conforme a las normas jurídicas nacionales e internacionales que brindan apoyo a los refugiados. El 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado. Desde el año 2000, las Naciones Unidas resolvió conmemorar el Día Internacional del Refugiado. Como ustedes saben, la Zona 5 tiene a su cargo 5 provincias, 48 cantones, y no podíamos reducir la conmemoración de este día a un día. Lo hemos hecho el mes del refugiado y nos hemos puesto como tarea la socialización de la Agenda Nacional para la Igualdad de las Personas en Situación de Movilidad Humana. Manifestó además que este evento se está realizando en todas las provincias que pertenecen a la Zona 5 y que participan varias autoridades y grupos de refugiados, así como estudiantes. Que las personas sepan que nuestro país es un país de acogida, que todos aquí son bienvenidos, que nosotros hemos tenido en algunas ocasiones que emigrar y que no hemos sido bien tratados por los ciudadanos y las autoridades de esos países a los que hemos migrado. Que nosotros, conociendo de esa experiencia, tenemos una constitución que reconoce la ciudadanía universal y que define que todas las personas tienen el derecho a migrar. Esta situación, que es muy especial en nuestro país, no es lo mismo en otros países. Al final realizó un llamado a todas las personas que de una u otra manera quieran salir del país. Aquí cabe un llamado de atención a las personas que migran en situación riesgosa, no a la migración riesgosa. La migración riesgosa pone en riesgo la vida y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, Ecuador, somos un país de acogida, pero no todos los países acogen como acogemos nosotros. Y hay que entender que las personas en situación de movilidad, los inmigrantes, los refugiados, son personas con derechos. Primero, tienen derechos. Ovejas negras hay en todos los rebaños. No entre nosotros sabemos que hay ovejas negras. También vienen ovejas negras de otros países. Pero primero reconozcamos sus derechos. Las ovejas negras hay que aplicarles la ley. Pero eso no debe optar, no debe estigmatizar a las personas porque vienen de otro lado. Hay que ser, hay que acoger, hay que incluir. Luego, la ley es para todos. Para los de aquí y para nosotros.